Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo IOS. El día de hoy hablaremos sobre localización y configuración de una aplicación. Los dispositivos IOS como el iPhone y el iPad están disponibles a nivel mundial. Los usuarios de IOS son de diferentes países y hablan diferentes idiomas. Para ofrecer una gran experiencia de usuario es posible que se desea hacer una aplicación disponible en varios idiomas. El proceso de adaptación de una aplicación para apoyar a un idioma en particular se le conoce generalmente como la localización. Xcode cuenta con el apoyo integrado de localización, así que es bastante fácil para los desarrolladores internacionalizar una aplicación a través de la función de localización y algunas llamadas a las APIs. Algunas personas piensan que la localización es el proceso de traducción. Eso es parcialmente correcto. Traduciendo texto estático o visible es solo una parte del proceso de localización. Localización involucra otros elementos como la traducción de imágenes, gráficos y sonido. En ocasiones también va a ser necesario manejar diferentes formatos de visualización para valores numéricos, tales como la fecha y la hora. Vamos a iniciar con nuestro ejercicio práctico agregando a este primer ejemplo la parte de configuración. En ocasiones vamos a necesitar que nuestra aplicación cuente con una configuración específica. Vamos a utilizar como base la aplicación de Core Motion App. Esta aplicación fue creada en el capítulo anterior y recordemos que se trata o pone, visualiza en la pantalla un pequeño juego en el cual se tienen dos cuadros, elementos view, los cuales interactúan entre sí pudiendo golpearse uno contra otro. Nosotros vamos a modificar esta pequeña aplicación para que pueda visualizarse dentro del iPad, pero que podamos modificar uno de los valores del cuadro de color rojo, que es la elasticidad. Bien, como primer paso a realizar vamos a crear un nuevo archivo, si podemos llamarlo de esta forma. En sí es un conjunto de archivos lo que tenemos, el cual, bueno, me va a permitir agregar cierta configuración, en este caso, a mi aplicación. Recordemos, dentro de la clase ViewController tenemos una propiedad llamada Elastic. Esta es la que me permite definir con qué, cuál es el movimiento de elasticidad de mi rectángulo, que en este caso tengo aquí en pantalla. Bien, esto es lo que tenemos, esa es la elasticidad y ese es el contenido que vamos, o la propiedad que vamos a cambiar. Vamos a empezar esta primera parte modificando el archivo ViewController. Vamos a buscar el método Get de Elastic. Aquí lo tenemos. Y vamos a cambiar esta asignación, únicamente aumentándole un método el cual vamos a crear en la parte de abajo. Se llamará Reset Elasticity. Va a regresar nada. Aquí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es obtener un valor el cual sea configurado en un archivo propio de configuración. Quizá nos hemos notado, o quienes hayan trabajado anteriormente con un dispositivo iPad o iPad o iPhone, que dentro de las configuraciones se tiene la opción de que algunas de ellas puedan ser modificados algunos de sus parámetros. De hecho, nosotros hemos trabajado ya en alguna ocasión con las preferencias del usuario. Recordemos que el primer ejemplo que realizamos en este curso, lo que hacía era recibir la notificación por parte del sistema cuando la letra, el tamaño de la letra cambiaba. Algo muy parecido vamos a hacer en esta ocasión, solo que nosotros vamos a crear la configuración Vamos a darle un nombre Como comentaba, nosotros vamos a crear la configuración en nuestra aplicación Aquí lo único que estamos haciendo es obtener el valor el cual estoy obteniendo de las configuraciones globales del dispositivo En dado caso de que no existe ninguna configuración, voy a poner una por default que es 1.0 Es la elasticidad base, prácticamente nada de elasticidad Y bien, antes de poder agregar la notificación a uno de nuestros métodos Que sería ViewDidLow, en donde estamos también recibiendo otras dos notificaciones Vamos a crear este archivo de configuración Vamos a dar clic en la base de nuestro proyecto Nuevo archivo Y vamos a ir a la sección De Results Dentro de Results existe Una opción o la creación de la opción de un archivo llamado Settings Build Vamos a dar clic aquí Y vamos a darle un nombre Settings es un nombre apropiado No hay ningún problema Podemos incorporarla a alguno de los De los grupos que tenemos existentes Por ejemplo, Support File Que sería lo más conveniente en este punto Y vemos aquí como nuestra aplicación Bueno, agrega un archivo llamado Settings.bundle Y dentro varios archivos Estos archivos más adelante vamos a ver o vamos a manejarlos Por el momento vamos a dejarlos así El que nos interesa es el archivo ¿Dónde lo tenemos? Aquí está Es el archivo rod.plates El cual en su interior Tiene definidos algunos elementos Estos son Preference Items Los cuales el usuario va a poder modificar Para realizar la configuración No definir la configuración de nuestra aplicación Lo que nosotros vamos a agregar Va a ser un slider El cual me permita Darle o brindarle al usuario Darle la oportunidad De que elija él La cantidad de elasticidad Con la cual el recuadro rojo Es manejado Recordemos que en este punto Bueno, la elasticidad Que se encuentra configurada como máxima Y es la que me permite Hacer este movimiento Y manejar el recuadro de color rojo Es la que Va a ser modificada Bien, vamos a empezar En este punto Tenemos varios ítems De hecho Si nosotros ahorita Ejecutamos nuevamente Nuestra aplicación Vamos a esperar un poco A que termine de ejecutarse Bien, aquí la tenemos Cerramos Vamos a la parte De configuraciones Y aquí Vamos a poder encontrar Que en la parte de abajo Después del desarrollador Tenemos las diferentes aplicaciones Instaladas Y algunas de las cosas Que nosotros podemos modificar Por ejemplo Vamos a seleccionar Con Motion App Que es la nuestra Aquí se Tiene un nombre Que es El elemento Item Que tenemos en esta parte Un text file Nombre También tenemos Un pequeño Double switch El cual es este Que nosotros podemos Activar o desactivar Y en la parte inferior Un slider Estos son los tres elementos Que estamos viendo El item 0 Es el título De nuestro Nuestra sección De configuración Más adelante Vamos a Tener que eliminar Algunos de estos elementos Bien Entonces De momento Esta es la parte De configuración De mi aplicación No hace absolutamente nada Por lo tanto Por lo tanto Vamos a pasar Vamos a proceder A modificarlo Vamos a eliminar Estos elementos No los vamos a requerir El item 2 Y el item 3 Y en el item 0 Vamos a agregar En este caso Un título Para que el usuario En este Cuando esté configurando Sepa Que es lo que va a ser El grupo En este caso Me va a indicar A que el tipo de grupo Va a pertenecer Mi item Número 0 Vemos como en la parte superior Automáticamente Cambia El título De este item 0 Va a ser un grupo Va a pertenecer A estos dos elementos Y el item 1 Vamos a cambiarlo Tenemos la opción De que sea un grupo De que sea Una múltiple selección Un slider Un título O un toggle switch Vamos a elegir Ok Aquí no era este Era slider Al momento de seleccionar El slider Bueno Algunas de sus propiedades Cambian O por ejemplo El tipo Este lo hemos definido En la parte de arriba Ya es un slider Un identificador ¿Cuál va a ser El identificador? El mismo que hemos puesto Dentro Del método Aquí lo tenemos Reset elasticity Settings Elasticity Vamos a ir Nuestro archivo De configuración Nuevamente Y como identificador Vamos a ingresar Esta cadena De texto El valor mínimo O el valor Por default Que va a tener En este caso Este slider Va a ser Uno El valor mínimo Va a ser Uno Y el valor máximo En este caso No lo vamos a manejar Vamos a quitárselo Bueno Se puede quedar También En cero En esta parte Es lo único Que vamos a hacer Para el archivo De configuración Ahora si volvemos A ejecutar Nuestra aplicación Sigue sin aparecer Absolutamente nada Pero Lo que nos importa Es la parte De los settings Aquí está Al momento De que Yo modifico En este punto Algunos de los parámetros De este archivo Entonces Cambia por completo La apariencia De mi Configuración De la aplicación Aquí tenemos Un pequeño problema Y es que Al momento De hacer El slide De este elemento No permite Recorrerlo Vamos a ver Que Lo que está pasando En su valor Por default En este caso Está bien El mínimo Es cero Y el máximo Ok Aquí está el detalle No hemos cambiado El valor máximo Con el cual Va a poder ser Identificado Tenemos que Volver a ejecutar En este caso Nuestra aplicación Este Este Volver a ejecutar No es más que Para que Surjan efectos Bueno Aquí vemos Como al momento De entrar a la configuración Desaparece Y eso es porque Han sido modificados Algunos valores Aquí está Y bueno Ahora sí puedo Cambiar Esta propiedad Bien Lo que sigue ahora Es Permitirme Recibir Algunas notificaciones Por parte De esta Configuración Para eso Dentro de ViewController Y dentro De nuestro método ViewDidLow Como comentaba Donde están Las otras Dos notificaciones Vamos a configurar Otra notificación Más Vamos a hacer Usa nuevamente Dns Notification Notification Center Default Center Y vamos a agregar Un Observer For Name Aquí vamos a Seleccionar NS Ns User Default Notification Notification Para poder Recibir Información De cualquier Elemento Que cambie En la parte De configuración De mi aplicación Y User Bien Bien Aquí por algún motivo No está reconociendo Ese parámetro Vamos a ver ahorita Si es algún elemento Que está mal definido Lo que hacemos aquí Es invocar Al método Reset Elasticity Muy bien Ok Es NS Aquí está NS User Default Ditching Notification Ese era el motivo Por el cual No No me Reconocía En este caso El tipo De notificación Que estaba agregando Vamos a acomodar Aquí un poco Únicamente esto Y es lo único Que voy a necesitar En este punto Para poder Mostrar La información Vamos a ejecutar Nuestra aplicación Ahora si Vamos a trabajar Directamente Con ella Aquí aparecen Vemos Esta es la Elasticidad Por default Vamos a cambiar La configuración Vamos a quitarle Completamente Su elasticidad Regresamos Y podemos ver Como ahora La elasticidad De este elemento Cambia Rebota Completamente Dentro De los cuadros De los elementos A menos de que Yo haga esto Bueno Se sigue barriendo Parece Que va patinando Incluso Es más costoso Poder mover El recuadro No tiene Una elasticidad Definida Vamos a volver A cambiar Vamos a darle El máximo De elasticidad Ahora Tuvo que Tuvo que haber Recibido La notificación En este punto Regresamos Y bueno Ahora si Podemos ver Como la Elasticidad De mi recuadro Cambia Completamente Con este nuevo Con este nuevo valor Que le hemos dado Dentro de la notificación Incluso igual Se vuelve un poco Difícil de manobrar Sin embargo Bueno Podemos ver Como cuenta Ahora con Elasticidad Bien Que es lo que sigue Que es lo que sigue La internacionalización Que es el tema Clave En este punto De mi proyecto Vamos a internacionalizar Una parte De esta aplicación En primer lugar Bueno Podemos internacionalizar La parte De configuración Y podemos Internacionalizar También Parte De la aplicación Es más común Ver Internacionalización De el contenido De una aplicación Para poder hacer esto Dentro de nuestro Archivo Settings Bueno Aquí tenemos Una carpeta Llamada M.lproj Aquí Podemos notar Como existen Unas cadenas De texto Las cuales Únicamente Se le asigna Un valor Idéntico Al que tienen Vamos a iniciar Con la internacionalización De las configuraciones Posteriormente Vamos a pasar A la internacionalización De mi aplicación Para poder Modificar Algunas cadenas De texto Lo primero Que tenemos Que hacer Es tomar en cuenta Que esta carpeta Que tenemos aquí Es únicamente Para poder Modificar Para poder Mostrar Ciertos elementos De texto También Se puede Internacionalizar Audio Video E imagen Como se mencionaba En la parte Teóricional Al inicio De este capítulo Y nosotros Vamos a necesitar Agregar Un nuevo Una nueva carpeta Elproj Que sea Exclusivo Para español Vamos a abrir Nuestro proyecto Aquí podemos Dar clic En esta carpeta Clic derecho Y seleccionar Showing Finder En el momento De que Aparece aquí Bueno Tenemos nuestra carpeta Esta vamos a copiarla Vamos a pegarla Justo En el mismo lugar De Zetix Punto Bundle Y bien Una vez que Lo tenemos aquí Nosotros vamos a necesitar Renombrar Esta carpeta No tendrá La palabra En Será Es Y vamos a quitar Este prefijo Que agregó De manera automática Ya que se estaba Bueno Vio una carpeta Igual Con el mismo nombre Regresando aquí A nuestro proyecto Bueno Podemos ver Como Se encuentra Ahora una carpeta Al mismo nivel Que en Punto El Dentro de Settings Punto Bundle Aquí es en donde Nosotros vamos a realizar La modificación De algunos elementos Para que se puedan mostrar De forma diferente Vamos a agregar Vamos a modificar Primero Esta parte Vamos a alejar Nada más una cadena Recordemos que en la parte De Settings De mi aplicación Bien Ya no vamos a necesitar Por el momento esto En Core Motion App El título aparece Como Elasticity Vamos a Agregar esto Como es parte De mi configuración No tengo que definirlo En ningún otro lugar Voy a copiar Esta cadena Y ahora voy a ir A la carpeta A la carpeta Es.lproject Y dentro Voy a modificar También su contenido Ahora en lugar de decir Elasticity Irá Elasticidad Estos son los valores Que ahora tomará Cada vez que Se ha ejecutado En un dispositivo Cuya configuración Cuya configuración O cuyo valor En este caso Es español Vamos a probar Nuevamente nuestra aplicación Vamos a la parte De configuración Y vemos como en la parte superior Ya no se muestra La palabra Elasticity Ahora dice Elasticidad Si yo cambio El idioma En este caso Del dispositivo Aquí en la sección De general Idioma y región Este proceso Tarda un poco Así que hay que tener Un poco de paciencia Porque realiza O modifica Completamente El idioma Del dispositivo Aquí lo está cambiando Hay que esperar Un poco A que El idioma Cambie Regresamos A nuestra aplicación O perdón A la configuración Aquí lo tenemos Buscamos CoreMotionApp Y regresa La propiedad Elasticity Bien Necesitamos cambiar Nuevamente De idioma Para poder Modificar Otro de los Valores En este caso Que Vamos a Configurar En nuestra aplicación Y este es El de Algunos Elementos Etiquetas Que pueden aparecer Es decir Textos De la aplicación Como tal Bien Vamos a regresar Entonces A la parte De nuestra aplicación Aquí Únicamente Pasó un error Por la detención Del mismo Y vamos a agregar Ahora un archivo De localización Pero No para los elementos Que se encuentren Dentro de la configuración Ahora vamos a mostrarlo Para Los elementos Que aparezcan Dentro de la misma Aplicación Aquí se volvió A reiniciar Bien Para eso Bueno Vamos a Cerrar esta parte Settings.bundle Ya no vamos a Utilizarlo Pero vamos a Incorporar Un nuevo archivo Dando clic Derecho Igual puede ser En Superfiles Vamos a elegir Dentro Del mismo La misma sección De resource Vamos a elegir Un archivo StreamFile Vamos a dar Aquí el siguiente Y vamos a darle El nombre De localización Lo creamos Este archivo Es muy parecido Al que tenemos Dentro de settings.bundle Únicamente Que va Destinado Para las cadenas De texto De aplicación En general En esta parte Bueno Podemos desplegar El panel Derecho De nuestro Xcode Y tenemos Una opción Llamada Localization Esta opción De localization Al presionarlo Nos dice Bueno Elige el idioma En el cual Quieres Crear el archivo El Las características Que tendrá Únicamente Aparece el base Que es inglés Y inglés Vamos a quitar Esta parte Ya que necesitamos Otro idioma Extra Para eso Debemos ir a la sección De configuración De la aplicación Es decir Seleccionando La raíz De nuestro proyecto Y en la parte Superior En donde aparece El nombre CoreMotion Pero de la aplicación Vamos a seleccionar El archivo De proyecto CoreMotion App Aquí En la parte Inferior Vamos a encontrar La opción De localization Como podemos Observar Únicamente Tenemos Los archivos De soporte Para inglés Vamos a Incorporar Otros Podemos notar Que bueno Existe una gran Cantidad De archivos Perdón De lenguajes Los cuales podemos Seleccionar Nosotros elegiremos El español Aunque también Aparece El español De México Podemos seleccionar Algunas de estas Dos opciones Como estamos En México Vamos a seleccionar Spanish De México Y aquí me indica O me pregunta Que archivos Serán Los que se incorporarán A mi proyecto Para realizar La localización O En este caso El El cambio De lenguaje En la aplicación Cuando yo Elijo Alguno de estos O cuando Selecciono Los dos Me va a permitir Un launch screen Me va a permitir Crear un launch screen Es decir El Archivo Inicial Cuando nosotros Cargamos la aplicación Lo vamos a mostrar Y un storyboard Especial Para ese idioma Nosotros tenemos Que elegir Al menos uno De estos Voy a elegir El storyboard Voy a dar click Vemos como También en la parte Del árbol Aparece Un pequeño Archivo Un pequeño Triángulo De Apertura En la navegación En el cual Bueno Se encuentra El storyboard Base El normal Y un string Pero únicamente Para el storyboard Como yo no voy a modificar Cadenas del storyboard Y quiero modificar Cadenas de la aplicación Porque recordemos Que todo lo que se encuentra En esta aplicación Se encuentra Bueno Está definido En tiempo de ejecución Vamos a ir nuevamente A nuestro archivo Localization Stream Ahora sí Damos click aquí Y me aparecen Ya los dos lenguajes Disponibles Que tengo Dependiendo De lo que haya seleccionado En la parte De la configuración Son los lenguajes O las opciones De idioma Que voy a tener En esta parte Al momento De cambiar La fuente Del idioma Vamos a seleccionar Español Aquí lo tenemos Estos son Los dos elementos Que en este caso Me está mostrando Vamos a elegir Ambos Tanto inglés Como español Y vemos también Cómo se incorporan Estos dos archivos Vamos a Modificar primero El de localización Para español México Y posteriormente Pasamos a la localización Para inglés Para esto Bueno Dentro De nuestro ViewController Vamos a localizar Alguna cadena Creo que es lo más Conveniente En este punto Aunque sí existen Cadenas Las cuales Modificar Y algo de lo Más conveniente Es incorporar Por ejemplo Un título En primer lugar Para eso Dentro de ViewDidLow Vamos Vamos A modificar La propiedad De título De mi aplicación Vamos a ponerle Únicamente Application Game Obviamente Faltó aquí El arroba Está en inglés Por lo tanto En teoría Cuando nosotros Ejecutemos Esta aplicación Deberá ser Trasladado Al español Para eso Bueno Vamos a Copiar La misma cadena Que tenemos aquí Sin el arroba O podemos Hacerlo manualmente Incorporaremos Al archivo Localization String Pero Para el idioma Español México Poniendo un signo De igual De la misma Forma que hicimos Con los archivos String De settings Punto Bundle Aquí vamos A cambiarle El título No olvidemos El punto Y coma El punto Y coma Es muy importante Si no va a marcar Un error Al momento De realizar La compilación Y ahora En el caso De la localización Para el idioma Inglés El texto Se va a quedar Con el mismo Contenido Podemos Modificar Por ejemplo Otros elementos Como por ejemplo El título De nuestras alertas De información Y un paso Importante Y es Antes De poder Enviar El título Nosotros Tenemos que Indicarle A la aplicación Que obtenga La información De los archivos String Para eso Vamos a utilizar La clase NS Ense Ense LocalizedString. Aquí nos va a pedir que ingresemos dos valores, una llave y un comentario. La llave es el mismo valor con el cual nosotros hemos definido el string dentro del archivo. Es decir, si nosotros le pusimos cadena 1, aquí dentro de la llave también tendrá cadena 1. Esta es nuestra llave con la cual podrá ser identificada. El segundo parámetro, que es el comentario, es un elemento que ayude en este caso a mi proceso de localización o de internacionalización a traducir la cadena. Como nosotros lo estamos traduciendo dentro del archivo, podemos enviar un nil para que únicamente vaya y busque la clave del archivo. Vamos a ejecutar esta parte. O bueno, antes de poder hacer esto, necesitamos incorporar en nuestro archivo Storyboard, en esta parte, un Navigation Controller para poder... Es la manera, digamos que más fácil de poder incluir el título. Esto no es cuestión de localización, sino de cómo se va a visualizar nuestra aplicación. Recordemos que al agregar un Navigation Controller, bueno, tenemos también una barra de título. Ahora sí, vamos a ejecutarla dentro de nuestro dispositivo físico. Aquí no es forzoso que se tenga el dispositivo físico, sí se puede realizar en un emulador. Bien, aquí podemos ver entonces cómo el título de nuestra aplicación ha cambiado a aplicación juego. Bien, esto sería todo para el capítulo de internacionalización y de configuración de la aplicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!